¡Suscríbete al canal! Y por consenso se me asignó a mí esa posición. Pastor Eidra compitió para esas elecciones primarias y perdió, lo duplicaron. Por cierto, aquí tengo la lista oficial de candidatos admitidos por la Junta Electoral del Estado Nueva Esparta y por el partido Min Unidad aparece Eidra Rojas Pastor Antonio Cédula 3480174. Es decir, que ya Pastor tenía tomada la decisión de inscribirse con factores ajenos y externos a la MUD y si esto lo hizo antes de ser electo, pues bueno, creo que fue acertada la decisión de la Mesa de la Unidad, no aceptando el reclamo que él le interponía de que consideraba que él tenía algún privilegio, alguna posibilidad. En definitiva, ese interés desesperado de ser parlamentario, pues no justifica una acción como esta de haberse inscrito fuera de la MUD si tú profesas la conducta unitaria, si estás de acuerdo con que la unión es definitiva y definitoria para lograr un contundente éxito electoral. Y nosotros en Nueva Esparta estamos planteando el zapatero, no el español, sino sacarlo cinco diputados. Cinco a cero le vamos a ganar al gobierno con los dos diputados de la lista, Tobías Bolívar y Ronderos, con Johnny Rajal, con Orlando Ávila y conmigo, que vamos a estar representando los intereses del Estado Nueva Esparta en la próxima Asamblea Nacional. Ahora, ya que tocaste el tema de Minunidad, ¿esa confusión que han denunciado ustedes que puede generarse con la colocación de la tarjeta de Minunidad al lado de la mesa de la Unidad Democrática? Esas son las cosas que no se entienden desde el punto de vista del comportamiento del árbitro. Hace cinco años, un partido no afín al bloque oficialista se inscribió y se metió en el bloque, y la Junta Electoral decidió sacarlo de ahí y dejar todo el bloque del PCV con sus aliados conformado en una forma absolutamente monolítica. En esta oportunidad, una vez que la mesa de la Unidad se colocó abajo y a la izquierda, este partido que es sus autoridades legítimas que estaban haciendo y están haciendo labor opositora y que estaban con nosotros en la mesa de la Unidad, fueron sacados por una decisión del Tribunal Supremo, colocado a otras personas que postulan, entre otros, a William Ojeda y al Trudy y a otra gente y a Pastor, como hemos visto, bueno, ellos esperaron que tomáramos la decisión de ubicarnos ahí y se pusieron al lado, con la intención aviesa y expresa de intentar confundir al elector. Como decía Moisés Moleiro, será inútil, la gente está atenta, la gente sabe qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que votar, pero el órgano electoral ha debido impedir que una situación que tienda a la confusión del elector se materialice y ha debido ordenar una ubicación distinta de esta tarjeta. Eso no pasó, estamos así, tendremos que hacer un esfuerzo muy duro por vender la posición que tenemos en la tarjeta ante el electorado para evitar confusiones y para consolidar lo que es la voluntad de cambio que ya el pueblo venezolano ha manifestado. Bueno, dice aquí Beneco Araujo, Vladimir, para nadie es un secreto que los militares son parte del problema cuando se habla de contrabando. Estoy de acuerdo con Beneco. Aquí dice, al invitado, ¿cuál es la situación de MR en ese partido, Manuel Rosales? Y de ser posible, ¿podría decir si tiene participación activa? No, no es Manuel Rosales, es el movimiento republicano, el partido. Ah, de MR, Movimiento Republicano, yo decía a Manuel Rosales. No, Movimiento Republicano está totalmente incorporado en la MUD, tiene candidatos a diputados, etc. No entendí, pero decía que Manuel Rosales decía. Iván Figuera, porque como tú eres un nuevo tiempo, MR es Manuel Rosales. Sí, no, y Manuel Rosales, estamos pidiéndole al partido que tome la decisión de incorporarse en la actividad política venezolana lo más pronto posible. Estamos trabajando varias opciones. Sí, tenemos, bueno, ya tú sabes, la forma como actuó el gobierno. Parece que mañana van a materializar una insólita decisión contra Leopoldo López, al cual no le pudieron probar nada. No hay un solo testigo que lo señale. Y el Ministerio Público se empeña en producir una condena gravosa para un joven dirigente que lo que ha hecho es difundir su pensamiento político. Todos tienen oportunidad de aparecer en tu programa. ¿Por qué no Nubipa? Dice Jordín Ramírez. Bueno, a mí me mandó un mensaje, un señor apellido Cordido. Yo le estuve llamando, le estuvimos llamando a su teléfono, no responde. Bueno, pero este programa hoy lo hemos hecho entre tres. Yodado Cabello, tú y yo. Bueno, no, pero fue un avance que se tomó, ¿no? Ahora, Nino Oscar Rojas, ayuda por favor. Muchos tarjetas vigentes del Banco de Venezuela han bloqueado el acceso a su cuenta por Monitor Plus. Ajá. Dice Black Panther, ustedes apoyan y apoyaron a Uribe Vélez y sus paracos descuartizadores, dice. Vladimir Maldonado, la locura de la oposición. Delsa Solorzano apoyando a Colombia con llevar a Venezuela a la Corte Penal. ¿Qué opina, Rondón? Eso no es así. Delsa Solorzano lo que dijo, como diputada latinoamericana que es, pues ya es diputada del Parlamento latinoamericano, que Colombia tiene pleno derecho, como lo tiene Venezuela, de acudir a cualquier instancia internacional a defender lo que considere que debe defender. Esos son derechos inalienables de los pueblos. Nosotros no es que estamos a favor ni en contra de eso. Por el contrario, nosotros lo que creemos es que este problema debe resolverse lo más pronto posible, porque quienes están sufriendo las consecuencias son los venezolanos y los colombianos de lado y lado. Alex, se debe derrogar esos decretos que mantienen a cambistas en fronteras y aplicar el cambio legal del BCB al Banco Central de Colombia. ¿Cuál cambio legal? Hay el cambio de 6.30, de 12.50, de 50, de 199 y el innombrable que da ya cuatro veces más que ese. Veneco Araujo dice, el gobierno debe equilibrar el Bolívar y mejorar la producción nacional para que no se produzca distorsión. Aquí pregunta... No, no estoy de acuerdo con Veneco. Douglas Pérez, al invitado, dice aquí, desde su limitado análisis situacional, ¿podría daros su opinión respecto al comunicado de Roy Chardetton? Sí, bueno, la verdad es que Roy Chardetton no deja de sorprender con su desparpajo, con una persona que hizo carrera diplomática, que use ahora todos los espacios que la República le otorga como embajador de este país, no para defender los intereses del país, sino para, de una manera abyecta, arrastrarse a quien ejerce el poder en Venezuela, que es el presidente Maduro y la canciller Rodríguez. Freddy Bolívar, deben vender la gasolina a los colombianos y cobrarles en pesos o dólares. Luis Alberto Laya dice, fíjate, Bleymil, cómo funcionan los poderes en Guatemala, que una vez funcionaron. Freddy Bolívar, que las alcabalas en las fronteras tengan cámara. Bleymil Maldonado dice, está desinformado, Rondón, el millón de litros de gasolina fueron ahorrados en las bombas de Táchira, eres muy inocente. Gracias por la inocencia. Luis León, ¿sabrá el candidato importado para el circuito 1 en Nueva Esparta, donde queda Bello Monte en dicho circuito? Luis León. Esto no es un examen de geografía, es un examen electoral. Y Luis, vamos a ganar contundentemente. Opta Ferrari, sigue el bachaqueo en Táchira en el supermercado. ¿Quiénes son los bachaqueros? Rafael, la solución del problema fronterizo es tratar de estabilizar la economía venezolana para que el tipo de cambio no nos coma. Jonathan Chueco, dile a tu invitado que cuando nosotros compramos en Colombia adquirimos actifactos electrodomésticos, no comida y gasolina. Este es un apellido tachirense, Chueco. José Moreno dice aquí, bueno, fíjate la expresión que dice tu mamón. Tu invitado está más enredado que mamón en Boquevieja, dice. Que visite el Táchira y después, ¿qué opine? He estado por allá varias veces y el clamor de la gente es que se resuelva el problema, los problemas que acogotan a la sociedad tachirense. Y buena parte de ellos son producto de la desatención que el gobierno ha tenido con la frontera venezolana. ¿Por qué Venezuela tiene que colocar los precios como los de Colombia y no Colombia ponerlos como en Venezuela? Una buena propuesta. Alberto Salinger, pregunta de Rondón, si el peso colombiano vale más que el bolívar fuerte, ¿por qué los comerciantes de Venezuela no cobran en pesos colombianos? No, porque es ilegal. La Constitución obliga a que la única moneda de circulación nacional lícita es el bolívar. Nos dijeron que teníamos un bolívar fuerte, le quitaron 3-0 y ¿qué pasó con eso? Nada. Hoy día un billete de 100 bolívares no alcanza para dos cafés pequeños. El billete de más alta denominación no alcanza para un desayuno, para una empanada con un café. No alcanza. En consecuencia, eso es producto de la inflación, que es un impuesto gravísimo que pagan todos los venezolanos por igual, producto necesariamente de la mala política económica que ha venido desarrollando el gobierno. Nosotros lo que le pedimos al gobierno es que cambie la política económica, que esta política comunistoide nos está arruinando como país. Háblate como Betancourt ahí. Y vienen circunstancias peores. Rondón no se lo dijo, pero la solución es liberar tanto los precios como los salarios para alcanzar el equilibrio, dice Alan Clavijo. Sí, bueno, Alan, eso es una de las fórmulas que plantean los economistas. Yo creo que eso es una cosa sistémica, integral, que hay que tomar varias medidas, que hay que desarrollar varias políticas y que en función de esas medidas y esas políticas corregir el entuerto económico en el que estamos hoy en día. Donde cada vez el bolívar vale menos, cada vez el dólar se aprecia más. Hoy día, un muchacho como cuando tú terminaste la universidad, que pudiste salir, casarte, comprar un carro y comprar un apartamento, eso es imposible para nadie que se esté graduando en la universidad hoy en día, producto de una política económica equivocada. Nosotros tenemos que trabajar para corregir eso y es por eso que proponemos, al ganar la Asamblea Nacional, desde la Asamblea Nacional, empezar a implementar un paquete legislativo que obligue a la corrección de los errores materiales económicos en los que ha incurrido el gobierno. Muchas gracias, Luis Emilio. Muchas gracias, Vladimir. Emilio Rodón, padre. Así es. Gracias, gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a hacer una pausa. Al rector nos estaremos conversando con el diputado Ucbel Roa, del Partido Socialista Unido de Venezuela por el Estado Trujillo. Ya venimos. Gracias.